Cuando los nazis llegaron al poder provocaron un cambio cultural que transformó por completo la vida de los alemanes. Uno de los tantos objetivos de los seguidores de Hitler fue controlar la sexualidad de la población. El objetivo era que los germanos se reprodujeran a como diera lugar y revirtieran la tendencia descendente de la tasa de natalidad. Para ello el gobierno implementó toda clase de incentivos y programas absurdos, a la vez que estableció la estricta vigilancia de las costumbres. Una persona que atentara contra los ideales sexuales del nazismo podía terminar detenida en un campo de concentración, aguardando la muerte por hambre, enfermedad o fusilamiento. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar te contaremos todo acerca de la sexualidad en el Tercer Reich. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Durante la década de 1920, antes de que Hitler llegara al poder, Alemania vivió un periodo de relativa libertad sexual en el que los valores tradicionales perdieron peso entre la población. Esto provocó la reacción de los sectores más conservadores de la sociedad, entre los cuales estaba el Partido Nacional Socialista. Los seguidores de Hitler desplegaron una campaña de propaganda donde culpaban a la República de Weimar, como se llamaba al régimen político de aquellos años, de ser culpable de la baja tasa de natalidad. Después de la Primera Guerra Mundial, cada vez nacían menos bebés en Alemania y para los nazis era consecuencia de las nuevas tendencias, a las que calificaban de degeneradas y extravagantes. A partir de 1933, con el nacimiento del Tercer Reich, los nazis buscaron promover su particular visión de la sexualidad, que si bien era agobiante y controladora, estaba plagada de contradicciones. Por un lado fomentaron los valores tradicionales, enfatizando la importancia de la heterosexualidad y la castidad. El propio Adolf Hitler jamás hizo públicas sus relaciones amorosas, y la población por mucho tiempo ni siquiera estuvo al tanto de la existencia de Eva Braun, quien fue su pareja durante largos años. El Führer la mantuvo en secreto porque quería ser visto como un hombre casto y puro, desinteresado en el romance y únicamente comprometido con Alemania, que habría sido su verdadero amor. Por otro lado, estaba convencido de que si la población femenina se enteraba de que tenía una mujer, dejaría de apoyarlo. Para el nazismo, la heterosexualidad era una obligación moral, dado que era la única forma de hacer que las parejas tuvieran hijos, repoblaran el Tercer Reich y aseguraran el futuro de la raza aria. De esta manera, bajo la fachada de conservadurismo sexual, el gobierno asociaba el tener relaciones y gozar con el patriotismo y el servicio público a una causa mayor. Por otro lado, el régimen alababa a la familia tradicional compuesta por una madre, un padre y varios hijos. En este sentido, la propaganda oficial tomó como modelo a los Goebbels, la familia del ministro de Hitler, y se incentivó a los alemanes a imitarlos. En los periódicos aparecían fotos de los niños jugando en el jardín, ayudando a su madre en las tareas del hogar o abrazando al tío Adolf, como llamaban al dictador. Sin embargo, al mismo tiempo, el Tercer Reich fomentó indirectamente el sexo antes del matrimonio o fuera de él. Si bien esto puede parecer contradictorio, el objetivo del nazismo era aumentar la natalidad, sin importar que para ello hubiera que hacer la vista gorda y evadir el casamiento. De hecho, gran parte de los jóvenes de entre 10 y 18 años estaban afiliados a la juventud hitleriana y la Liga de Muchachas Alemanas, las asociaciones nazis reservadas para los menores de edad. En las ocasiones en que se realizaban encuentros entre varones y chicas, los jerarcas incentivaban las relaciones entre ellos, con el objetivo de que, al iniciarse temprano en el sexo, se reprodujeran cuanto antes. En consecuencia, en la década de 1930 hubo un incremento de embarazos adolescentes y la propaganda gubernamental elogió el rol de las madres solteras, señalándolas como un pilar de la nueva sociedad. Siguiendo la misma lógica, el Tercer Reich buscó la igualación legal de los hijos extramaritales con los nacidos dentro del matrimonio, para que la gente no rechazara tenerlos. En este sentido se le atribuye la siguiente frase a Hitler, pronunciada en 1944. Se hace indispensable un trabajo de pedagogía. Habría que darle instrucciones precisas a los escritores y artistas. Será necesario prohibir las novelas, los relatos, las obras o películas, donde traten al hijo extraconyugal como si fuera uno de valor inferior, como un hijo ilegítimo. Los seguidores del Führer incluso coquetearon con la poligamia, es decir, con que un hombre tuviera muchas esposas al mismo tiempo. El caso más resonante fue el de Martin Bormann, el secretario de Hitler y uno de los jerarcas del Partido Nacional Socialista. Si bien estaba casado, inició una relación extramatrimonial con una actriz llamada Mania Behrens. Bormann no tuvo problemas en confesárselo a su esposa, a quien le envió cartas diciendo lo siguiente, Me siento increíblemente feliz estando doblemente casado. ¿Qué dices, amor mío, de este loco marido tuyo? Curiosamente la respuesta no se hizo demorar y cuando llegó estaba claro que para su esposa aquello no era ningún inconveniente e incluso se mostraba de acuerdo. La respuesta decía esto. Es una pena que a mujeres tan hermosas se les niegue la posibilidad de ser madres. Podrás ocuparte de que eso cambie, pero deberás estar atento a que tu amante tenga un hijo un año y yo otro al siguiente, de manera que tenga siempre una mujer disponible. Sería bueno que se promulgue una ley al final de la guerra para permitir a los hombres sanos tener dos esposas al mismo tiempo. Sin embargo, la poligamia y las relaciones extramaritales solo eran bien vistas si las practicaba un hombre. El movimiento nazi creía que la población femenina debía mantenerse en una posición subordinada y pasiva, es decir, todo lo opuesto a las tendencias de la década de 1920. La mujer ideal era aquella que permanecía en su hogar, se hacía cargo de las tareas domésticas, satisfacía las exigencias de su esposo y cuidaba de sus hijos. Para alentar esta visión, el gobierno prohibió el acceso de las mujeres a los cargos directivos del partido nazi, con el fin de alejarlas de la política que quedaba reservada para los hombres. De todas maneras, esto no quita que muchas mujeres hayan llegado a ocupar lugares destacados en el Tercer Reich. Algunas de ellas fueron Ilse Koch, una mandamás del campo de concentración de Buchenwald, conocida por su sadismo, y Leni Riefenstahl, la directora cinematográfica de las películas del régimen. Es interesante destacar que la homosexualidad femenina no fue tratada con tanta severidad como la homosexualidad masculina. Para la población gay, los años del nazismo fueron un infierno en toda regla. La propaganda gubernamental sostenía que el amor entre hombres era una aberración y un atentado contra la naturaleza, que iba contra el mandato de reproducir la raza aria. La Gestapo fue la institución que llevó adelante la persecución y en 1934 elaboró las llamadas listas rosas, que contenían los nombres de los homosexuales de cada localidad. Con esta información, los nazis organizaron redadas sobre los clubes y bares de la comunidad gay, arrestaron a sus miembros y los detuvieron sin ninguna clase de garantía. Mientras estaban en custodia, se los chantajeaba o torturaba para que delataran a otros homosexuales y así, de esta manera, el procedimiento se repetía. A partir de 1938, la Gestapo anunció que enviaría a los hombres gay a los campos de concentración. En estos lugares eran identificados con un triángulo rosa bordado en su uniforme de presidiario y eran sometidos diariamente a humillaciones y tormentos. Como vemos, el nazismo se empeñó en controlar la vida sexual de los alemanes, orientándola a su propio gusto para satisfacer sus objetivos de reproducción de la supuesta raza aria. Esta pesadilla se prolongaría hasta 1945, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial. Homosexualidad condenada, prostitución descontrolada y un dictador adicto al sexo. En el video de hoy vamos a dedicarnos a explorar problemáticas de la sexualidad sucedidas en la Italia fascista del siglo XX. Prepárense para un viaje en el tiempo y para adentrarse en las perversidades del gobierno autoritario del Duce. Bienvenidos a Historia Militar. Durante el fascismo en Italia, periodo gobernado por el dictador Benito Mussolini, la homosexualidad fue duramente perseguida y recluida en una isla en territorio italiano. Además de las horrendas leyes raciales que restringieron fuertemente los derechos civiles de los italianos judíos, junto con otras minorías étnicas, los homosexuales sufrieron un impacto devastador durante el fascismo. Considerados como lo contrario a los ideales masculinos tradicionales, los homosexuales de la Italia fascista fueron objeto de discriminación y opresión. Previo y durante la Segunda Guerra Mundial, en la Italia totalitaria, los hombres homosexuales eran tildados de degenerados y a menudo eran agredidos por las autoridades. Si bien no se aprobaron leyes discriminatorias contra las disidencias sexuales, desde el gobierno se creó un clima en el que las manifestaciones abiertas de homosexualidad podían ser reprimidas enérgicamente con el visto bueno de la población. Las declaraciones de las autoridades de ese entonces son escalofriantes. Nos damos cuenta de que bailes públicos, playas y lugares de montaña son frecuentados por muchos de estos enfermos y que jóvenes de todas las clases sociales buscan su compañía. Estos afeminados malditos están corrompiendo a nuestra gente. Con esta mentalidad retrógrada y violenta, las autoridades estaban decididas a detener lo que ellos entendían como una propagación de la degeneración, y así contener una aberración sexual que ofende la moral y que es desastrosa para la salud pública y la mejora de la raza. Por esta razón los hombres gays se escondían, como relata el siguiente testimonio. Según las supuestas buenas costumbres, estos hombres de orientación sexual diferente eran un mal que necesitaba ser atacado y quemado en su núcleo. No solamente les generaba rechazo la comunidad gay en sí, sino también el hecho de que los homosexuales socavaban la imagen que el dictador Benito Mussolini quería proyectar de la masculinidad italiana. El fascismo era considerado por los propios como un régimen viril. Por eso los italianos se veían a sí mismos como hombres fuertes, masculinos y de una raza superior. Ellos consideraban imposible que la homosexualidad pueda existir en un régimen fascista, ya que Mussolini consideraba que esa condición era un vicio extranjero importado de Alemania o Inglaterra, que no tenía nada que ver con la sangre italiana. Entonces la estrategia fue encubrir el tema tanto como fuera posible. Así fue que en 1938, decenas y decenas de hombres que se creía eran homosexuales en Catania fueron detenidos y enviados al exilio interno. Un archipiélago al sur de Italia fue el escenario donde se plasmó el esfuerzo de las autoridades por suprimir a los hombres gays del mapa nacional. A unos 600 kilómetros de distancia, en la isla de San Dómino, en Tremitis, todos estos prisioneros soportaron duras condiciones de detención. Todos ellos fueron expulsados de sus hogares solamente por una sospecha e internados en una isla como si fueran animales sarnosos. Estas camadas de hombres llegaron esposados, como si se tratara de criminales, y luego eran alojados en grandes dormitorios y espartanos, sin electricidad ni agua corriente. En su traslado a las celdas, los soldados los maltrataban, golpeaban, escupían y los llamaban denigrantemente feminelle, una forma despectiva de decirles afeminados. Una vez instalados en la isla, eran obligados a realizar trabajos forzados, por los que les pagaban una miseria, llegando a considerarlos en algún punto esclavos. Los prisioneros sabían que la exposición de su homosexualidad había causado vergüenza y angustia a sus familias en ciudades y pueblos profundamente conservadores. En aquellos días en Italia, el hecho de ser un hombre gay generaba que ni siquiera pudieran salir de sus casas, y muchos menos hacerse notar. La policía arrestaba y castigaba a cualquiera que manifestara este tipo de conductas. Es profundamente irónico que en la Italia de aquella época solo pudieran encontrar cierto grado de libertad en una isla prisión. Por primera vez en sus vidas, los hombres estaban en un lugar donde podían ser ellos mismos, libres del estigma que normalmente los rodeaba en su país devotamente católico de los años 30. Estuvieron recluidos bajo régimen carcelario, pero algunos encontraron que la vida en la primera comunidad abiertamente gay del país era una experiencia liberadora, tal como lo cuenta un testimonio de la época. A pesar de haber pasado cerca de 100 años, el sufrimiento no ha terminado para la comunidad gay de Italia. Si bien ya no se los encadena ni se los envía a islas como prisioneros, los homosexuales siguen sin ser considerados ciudadanos de primera. Se puede notar en el hecho de que el Estado no extienda derechos legales de ningún tipo a las parejas de homosexuales o lesbianas, el germen de una comunidad italiana profundamente fascista que no termina de morir. Sin embargo, encerrarlos en islas como si se tratara de pervertidos o enfermos contagiosos no era la única manera que el tosco régimen de Benito Mussolini tenía para combatir la homosexualidad entre los viriles hombres italianos. La prostitución se encontraba en una posición anómala en la Italia fascista durante la ocupación a mediados de los 40. Bajo el régimen fascista, los burdeles estatales con prostitutas autorizadas estaban permitidos, incluso alentados, como parte normal de la vida del varón fascista viril. Registros de la época indican que la sociedad aceptó la presencia y uso de prostíbulos y trabajadoras sexuales. El gobierno no parecía ver la contradicción entre promover la prostitución para los hombres fascistas y el concepto de buena esposa para las mujeres fascistas. Sin embargo, durante la guerra, esta actividad causó un enorme problema para las fuerzas aliadas de ocupación porque muchos hombres se infectaron con enfermedades venéreas, lo que se sumó a una ya grave escasez de mano de obra. También planteaba una grave preocupación para las autoridades italianas, no solo por la difusión de la prostitución ilegal y sin licencia, sino también por el hecho de que muchas mujeres normalmente respetables se veían arrastradas a la red del vicio por necesidad económica, en detrimento de ellas mismas, de sus familias y la sociedad. Aunque el peligro de contagio de afecciones de transmisión sexual estaba presente en la mayoría de escenarios de la Segunda Guerra Mundial, uno de los lugares en los que se registraron mayor cantidad de contagios fue el sur de Italia. El hambre terrible que soportó la población de esta región en los últimos meses de la ocupación alemana llevó a muchas mujeres a ofrecerse a los soldados a cambio de comida o abrigo. Según un informe de las tropas aliadas, de 150.000 mujeres que habitaban en Nápoles, unas 42.000 se dedicaban a la prostitución. Por toda la ciudad del Vesubio proliferaron los burdeles improvisados, que en muchos casos no eran más que grandes salones en los que los intercambios de favores se realizaban sin ningún tipo de intimidad, a la vista de todo el mundo. La prostitución estaba muy extendida también por las calles de la ciudad y era tan triste como frecuente encontrar algún muchacho dispuesto a ofrecer la virtud de su hermana a cambio de una lata de comida para que la familia pudiera sobrevivir. Esta situación hizo que cuando finalizó la ocupación nazi, las mujeres no fueran atacadas como en otros territorios, como Países Bajos y Francia, en los que las prostitutas gozaban de un estatus superior que generó resentimiento en la población, como se ve en el siguiente material de archivo. La promiscuidad reinante en la época provocó una violenta epidemia de gonorrea entre las tropas aliadas en el invierno de 1943 y 1944. Las autoridades militares alarmadas reaccionaron llevando a cabo una intensa campaña de concientización, aunque esta no fue suficiente para que los soldados tomasen las precauciones necesarias. Dentro de esta campaña, un elemento se revelaría un tanto polémico para el soldado que lo pusiera en práctica. Se trataba de un pequeño folleto impreso en italiano en el que se podía leer en grandes letras. No estoy interesado en tu sifilítica hermana. Ese panfleto debía ayudar a los soldados a esquivar las tentaciones que a diario se les ofrecían por la calle, pero en realidad se convirtió en fuente de inesperados conflictos. Las tropas, al no dominar el idioma italiano, en ocasiones mostraban directamente el papel a algún napolitano que los abordaba por cualquier otra razón o motivo. Al leer la referencia poco considerada hacia su hermana, que sin duda se trataba del insulto más ultrajante para un italiano meridional, la ofensa era contestada con una vendetta inmediata. Esto provocaba ataques y matanzas entre locales y tropas aliadas que se supone debían liberarlos. Esta sobresexualización de la sociedad italiana, ya sea en forma del fomento a la prostitución o de la figura del hombre italiano como un macho viril y proveedor de satisfacción para las señoritas, tenía un solo y único responsable. Benito Mussolini. Mussolini fue responsable de instaurar en Italia un régimen fascista soportado sobre la idea de la supremacía, el nacionalismo y la pureza de la raza con el que se mantuvo en el poder entre 1922 y 1943. Más allá de su fijación vinculada a lo sexual, de ser considerado un depravado o un adicto al sexo, lo cierto es que la fama de amante desenfrenado y símbolo libidinoso del Duce era bien conocida en toda Italia durante su tiempo en el poder. Es más, su atractivo sexual era una forma de imponer su dominancia. Si ningún hombre podía igualar sus hazañas en la cama, ningún hombre podía disputarle el poder. Ese razonamiento básico y masculino era con el que manejaba el Duce su relación con el poder y el sexo. Los grandes dictadores de la historia, más allá de lo político, suelen esconder algún que otro lado oscuro también en la vida privada. De Adolf Hitler, por ejemplo, se ha escrito bastante acerca de sus conductas sadomasoquistas o incestuosas. En lo que se refiere a Benito Mussolini, sin embargo, cada vez salen a la luz más documentos que certifican las obsesiones sexuales del Duce en relación a las numerosas mujeres que pasaban por su despacho. El dictador italiano era un obseso del sexo, un enfermo de comportamientos brutales. Para el líder fascista, hacer el amor era sinónimo de violar y su deseo sexual resultaba insaciable. Los descalabros amatorios de Mussolini han sido referenciados en numerosas biografías y las memorias de su chofer sostienen que el dictador tuvo relaciones con más de 7.000 mujeres durante su mandato. Según revelan testimonios de la época, el sexo con el dictador era fugaz. No duraba más de 5 minutos, tiempo en el que él no se preocupaba en absoluto por el grado de satisfacción de sus acompañantes ocasionales. Se comportaba como un animal en celo. Su manía de grandeza era tal que trataba de evitar a las mujeres fuertes o con cierto espíritu de iniciativa, porque era algo que lo anulaba e inhibía sexualmente. Él necesitaba dominar dentro y fuera del dormitorio. Le gustaba el sexo enfermizo, siempre que fuera él el que tomara en todo momento las riendas de la relación. Una especie de 50 sombras de Grey a lo fascista, donde todos los términos de la relación los decidía el propio Duche. El dictador tenía una costumbre abusiva y perversa. Diariamente llegaban a su secretaría cientos de cartas de amor provenientes de todo el territorio italiano. La correspondencia era discriminada en dos categorías, cartas de mujeres nuevas y cartas de mujeres conocidas. Las segundas eran descartadas y con las primeras se hacía un nuevo filtro que dejaba una lista de nombres para que la policía hiciera averiguaciones para corroborar los atributos físicos de las candidatas y verificar que esa relación no pusiera en riesgo de alguna forma al líder supremo. Luego del chequeo, se le mostraban sus fotos a Mussolini y las que él seleccionaba se invitaban a que compartieran un momento íntimo con él. De todas estas mujeres, una amante en particular fue su gran amor, Clara Petacci. Ella era su confidente y su concubina de cabecera, por la que profesaba un devoto amor que en ningún caso lo detuvo para satisfacer su gran apetito sexual con muchas otras mujeres, de las cuales Clara tenía pleno conocimiento. Es más, fue precisamente su diario uno de los registros históricos que permitieron retratar para la posteridad el carácter del dictador, a quien describe como poseedor de un apetito casi bestial cuando se trataba del sexo, como explica este historiador en base a un diario que llevaba Petacci. A Clara la conoció en 1932. En ese momento llevaba 17 años casado con su segunda esposa, Raquel Eguidi, con quien tenía cinco hijos y de quien nunca se divorció. Él tenía 49 años y la joven Petacci apenas 20. Al principio solían encontrarse en misa los domingos para luego pasar toda la tarde teniendo salvajes relaciones sexuales en la oficina de Mussolini, costumbre que quedó registrada en los diarios de la joven. Lo beso y hacemos el amor con tanta furia que sus gritos parecen los de un animal herido. Petacci describe los encuentros de sexo con el dictador como un acto casi barbárico, jactándose de que a veces ambos duraban horas copulando hasta que Mussolini le dolía el corazón. Esa furia de amante animalesco la expresaba el mismo Mussolini en su manera de dirigirse a su joven amante, quien lo anotaba entre fascinada y asustada en su diario. Te amo con locura, quisiera devastarte, hacerte daño, ser brutal contigo. ¿Por qué mi amor se manifiesta con esta violencia? Siento la necesidad de aplastarte, de hacerte pedazos, un impulso violento. Contigo me convierto, soy un animal salvaje. Ella contaba con una habitación propia en el Palazzo Venecia, donde el duche instaló su gobierno. Además, tenía guardaespaldas y chofer propio, como si se tratara de la primera dama. Clara fue la única que podía disputar el amor que hasta entonces había sido de su esposa Raquele, quien también conocía plenamente las andanzas de su marido, pero las aceptaba como una necesidad carnal más que como una marca de infidelidad. El sesgo de machismo que teñía a la ideología fascista es claramente distinguible en estos aspectos de la pareja del autoritario líder italiano. Algunos autores afirman que Mussolini tenía algún tipo de enfermedad que lo hacía obsesionarse constantemente con el sexo brutal y violento. Sin embargo, esto parecía fascinar a Clara, que al momento de la captura del duche optó por quedarse con él y morir fusilada en vez de escapar, tal como quedó inmortalizado en este archivo. El régimen nazi se jactó de ser puro, ario y terrorista. Pero estas aseveraciones tenían una doble cara oscura en el terreno sexual. Es que a diferencia de los principios que pregonaban en público, los alemanes tenían una relación muy ambigua con lo que ocurría en su intimidad. Por un lado, se promovían los valores de familia y tradición como forma de vida, llegando al extremo de castigar severamente cualquier deseo fuera de lo normal. Por el otro, el mismísimo Adolf Hitler tiene un historial de prácticas libidinosas extremas que incluían la violencia, el sadomasoquismo y una obsesión infame con su propia sobrina. A continuación, vamos a revelarte lo que nunca te han contado sobre el vínculo de los nazis con la sexualidad. En caso de ser sensible, te recomendamos que estés acompañado frente a la pantalla. Ahora sí, comencemos. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, todos los ejércitos agredieron a cuanto civil encontraban a su paso, pero las que más sufrían el asedio de los soldados eran las mujeres. Las violaciones o la prostitución forzada estaban a la orden del día y muchos de los hombres alemanes saciaban su desesperación recurriendo a estos actos supuestamente prohibidos por sus creencias. Las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea eran extremadamente comunes entre los combatientes nazis, generando muchas bajas. La Wehrmacht y las Waffen SS se alarmaron cuando empezaron a escasear los soldados para resistir la avanzada aliada. Cada recluta era indispensable para proteger al Reich y no podían darse el lujo de perderlos debido a sus comportamientos sexuales. La solución para evitar contagios innecesarios habría sido ideada por Heinrich Himmler, líder de la CSS, que le encargó al médico Ollen Hannusen el diseño de una muñeca inflable que fuera capaz de satisfacer los apetitos sexuales de las tropas. La fabricación en masa de esta muñeca cumplía con las siguientes características. Debía ser de raza aria, medir 1,80 y estar dotada de unos labios carnosos y pechos prominentes, que le hiciesen apetecible a un joven soldado que todavía no hubiese perdido la virginidad y soñar a hacerlo en brazos de una valquiria. Esta acompañante fue bautizada como Borgil, una figura femenina de la mitología nórdica, y su bello rostro y voluptuoso cuerpo fueron modelados a partir de las atletas Wilhelmina von Bremen y Annette Balta. Sin embargo, la muñeca no tuvo mucho éxito entre los jóvenes nazis, ya que estos preferían la abstinencia sexual antes que hacerlo con una muchacha plastificada. Por otro lado, les resultaba muy vergonzoso ser encontrados por el enemigo con este artefacto sexual y ser tildados de depravados. El Tercer Reich practicaba una doble moral, ya que concebían a las prostitutas como elementos antisociales que debían ser enviados a campos de concentración. Por otro lado, desarrollaron un sistema de burdeles en los territorios ocupados e incluso en los mismos campos de trabajo forzado. Cuando era posible, los nazis utilizaban establecimientos de prostitución ya existentes y buscaban proxenetas locales que les ayudasen a encontrar muchachas. En la mayoría de los casos directamente utilizaban a prisioneras de guerra que no podían negarse, a menos que quisieran terminar en la cámara de gas. Estas mujeres eran, sin lugar a dudas, esclavas sexuales. Se sometían a exámenes médicos regulares y, si se detectaba que habían contraído enfermedades venéreas, eran supuestamente hospitalizadas. Sin embargo, en lo cotidiano, las mujeres infectadas eran asesinadas para no gastar dinero y tiempo. Este sistema de prostíbulos tenía dos objetivos. El primero, tener soldados sexualmente satisfechos para contener las violaciones a las mujeres locales. En segundo lugar, los burdeles suponían una cura para las relaciones homosexuales entre los soldados, consideradas antinaturales. Este sistema también estaba al servicio de la ideología nazi, que no permitía la mezcla de razas. Las mujeres polacas, checas y soviéticas pertenecían a la etnia eslava, por lo que los soldados podían tener relaciones sexuales con ellas dentro de los burdeles habilitados. En el caso de las judías y las gitanas, eran excluidas por completo de este sistema, ya que según la jerarquía racial del Tercer Reich, ocupaban el escalón más bajo y merecían ir a los campos de exterminio. El 14 de julio de 1933, la dictadura nazi cumplió con uno de sus sueños más alocados, la promulgación de la Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Genéticas. Esta nueva normativa le daba al Estado la potestad de limpiar racialmente a su población, una medida extremadamente retorcida. Fue redactada por Falk Rutke, abogado, Arthur Gutt, médico y director de asuntos de salud pública, y Ernst Rüdin, psiquiatra y uno de los primeros líderes del movimiento de higiene racial alemana. Debían someterse a procesos de esterilización forzada hombres y mujeres que sufrían alguna de estas condiciones supuestamente hereditarias. Debilidad mental, esquizofrenia, trastorno maníaco depresivo, epilepsia genética, Corea de Huntington, ceguera genética, sordera genética, deformidad física severa y alcoholismo crónico. También incluían en su listado a la gente que tenía más de un octavo de sangre judía en su linaje. Las autoridades alemanas, basándose exclusivamente en prejuicios y diagnósticos sesgados, exigieron la esterilización de aproximadamente 400.000 alemanes y alemanas. Para los hombres el método habitual de esterilización era la vasectomía, y para las mujeres la ligadura de trompas, un procedimiento en exceso invasivo que causó cientos de muertes entre las muchachas germanas. A pesar de lo visto en las fotografías, para los ideólogos y los científicos nazis, la homosexualidad era una malformación hereditaria y debía ser curada. Las conductas homosexuales eran catalogadas como delitos peligrosos contra la moralidad. Para proteger a la sociedad de personas con enfermedades hereditarias, entre las que se encontraba a la comunidad gay, y para defender la moral pública, se realizaron castraciones masivas, tanto voluntarias como obligatorias. Pero lo increíble de esta práctica es que no era pensada como castigo, sino como cura para lo que los nazis creían que era una desviación genética. Por iniciativa de Himmler, para intentar curar la homosexualidad, los prisioneros sospechosos debían visitar los burdeles una vez por semana hasta admitir que su orientación sexual no era natural. No es posible calcular su número exacto, pero se estima que los hombres esterilizados llegaron a ser alrededor de 2.000. Muy activos en este campo fueron el Dr. Gustav Wethers y el Dr. Karl-Heinz Rodenberg, quienes en un artículo publicado en 1934 admitieron haber castrado a unos 60 delincuentes morales varios años antes de que la ley lo permitiese. El caso más extremo fue el del Dr. Karl Vernet, médico danés de las SS. Vernet, que afirmaba poder curar la homosexualidad con una glándula creada por él mismo, consiguió el apoyo del propio Himmler para realizar una serie de experimentos genéticos siniestros con presos del campo de concentración de Buchenwald. Los ensayos consistían en implantar la glándula en la zona de la ingle a 15 presos homosexuales, una glándula que supuestamente liberaba una hormona sexual masculina artificial. El resultado de las pruebas consistió en la muerte de la mayoría de los prisioneros sometidos al procedimiento. Hay una serie de rumores que pesan sobre las conductas sexuales del Führer, las cuales son tan aterradoras como todo alrededor de su figura. Por empezar, destacamos la peculiar relación que el dictador mantenía con Geli Raubald, su sobrina de 17 años. El Führer se obsesionó con ella hasta el punto de obligarla a tener perversas relaciones carnales. El desertor nazi Otto Strasza incluso afirma que Hitler disfrutaba de ser orinado por su sobrina. La muchacha no tenía más remedio que ceder ante los extraños pedidos de su poderoso tío. Seis años después, Raubald sería encontrada muerta con una herida de bala en el pecho en el departamento del dictador. Con tan solo 23 años, la joven puso fin a su vida, o eso es lo que cuenta la versión oficial, aunque se sospecha que fue asesinada y que los nazis destruyeron todas las pruebas que asociaban al líder nazi con esta tendencia incestuosa y gusto por el sexo más depravado. La profunda connotación homoerótica que había en la estética del Tercer Reich elegida por Hitler siempre fue controversial. Detrás de esos látigos, uniformes y ropa de cuero negra parecía haber una preferencia sexual hacia el género masculino y se vislumbraba una pulsión sadomasoquista. He was the Führer. She a loyal German, ready to do her duty. But she wasn't prepared for what Hitler had in mind. She told Seisler, He suddenly fell on the floor and begged me to kick him. She looked down at the Führer, lying naked at her feet. She was ready to do her duty for the Führer, but she was sickled. She told Seisler, He pleaded with me. He condemned himself as unworthy. And I finally gave in to his wishes. Es por eso que otro de los nombres en la promiscua vida del Führer es el de Renata Müller, una actriz de cine alemana víctima de las repetidas perversiones de Hitler. La joven, que según la historia oficial se arrojó de su balcón cometiendo suicidio, supuestamente falleció después de que el dictador tuviera una relación sexual sadomasoquista con ella, acabando con su vida en el proceso. Otro de los rumores que persiguen a la figura de Hitler es que era adicto a la pornografía. Al parecer tenía una pulsión guayerística que lo llevaba a invitar a prostitutas a su refugio de montaña. Son muchos los mitos y leyendas que han surgido alrededor del lujurioso y perverso comportamiento de este personaje histórico tan temible. Una larga lista de suposiciones, pesadillas y depravaciones que jamás podrán ser comprobadas del todo. Ya estamos llegando al final de este video y no queríamos dejar de preguntarte. ¿Crees que las perversiones de Hitler eran reales o falsas? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.